En entrevista, el secretario general de la sección 35 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Salud en Oaxaca, Mario Félix Pacheco, comentó que tras las firmas de las minutas en los años 2012 y 2013 por parte de las autoridades competentes y tras un mes de exigir cumplimiento a sus demandas a través de un paro de labores en el Hospital de la Niñez Oaxaqueña, doctor Guillermo Zárate Mijangos, el gobierno estatal no ha intervenido en el conflicto. Félix Pacheco comentó que dentro del pliego petitorio se solicitó la resolución de problemas en materia de infraestructura, equipamiento médico y medicamentos, sin embargo no se ha logrado llegar a un acuerdo. Hay algunos centros que también necesitan ya que se sustituyan, hay centros de salud que fueron construidos hace 50, 60 años y que ahorita a la fecha ya no dan, nada más se construyó para un médico, una enfermera y ahorita ya mínimo están trabajando ahí cuatro o cinco enfermeras, tres o cuatro médicos, entonces ya necesitamos que se amplíe la infraestructura, entonces por eso repito son situaciones particulares en los diferentes centros de trabajo. A decir del paro de labores, el secretario general reiteró que hasta el momento solo el área de urgencias y encamados siguen brindando los servicios, mientras que el área administrativa y de consultas ha dejado de laborar, por lo que en ocasiones los infantes son canalizados al hospital civil Aurelio Valdivieso. Se ha cerrado la consulta externa, lo que es urgencias, encamados sigue elaborando, lo que es laboratorio sigue elaborando, lo que es cocina sigue elaborando, entonces finalmente ese es el tema, no son paros que digamos se cierra y todo el mundo se va a trabajar porque tenemos encamados, tenemos pacientitos que merecen esa atención y comento, nada más están cerradas las áreas de gobierno y consulta externa. Diariamente aquí por médico y dependiendo de la enfermedad, del padecimiento, pues cada médico a veces en su turno y como lo marca la norma pueden dar hasta 15, 20 consultas diarias, ¿no? Y digo dependiendo del padecimiento porque si hay que hacer otro tipo de procedimientos también los hacen y eso nos quita un poco de tiempo a los médicos. Añadió que el tema principal es el reconocimiento del hospital infantil ante los servicios de salud y la federación, todo ello con la finalidad de obtener recurso y coadyuvar en la salud de los que menos tienen. Anda buscando presupuestos y eso es lo que hemos estado haciendo, buscando presupuestos, economías de la Secretaría de Salud apoyando este hospital y el tema es de que nosotros necesitamos que alguien se haga responsable de este hospital para poder decirle a ver qué presupuesto le vas a dar o cómo te podemos ayudar para buscar un presupuesto. El asunto es que nadie se quiere hacer responsable, entonces necesitamos un mantenimiento y también necesitamos recurso humano. ¿Por qué? Porque todos los trabajadores que están acá en su 90% son trabajadores de los servicios de salud en el estado de Oaxaca. Con imágenes de Alan Ramírez, reportó para MVM Televisión, Vicky Ramírez.